Y bueno, me han encargado ya que trate de encontrar un solo nuevo a este gran contenedor. Y aquí está la primera propuesta. Un museo del vino, un espacio expositivo, una sala de cartas, un restaurante, una zona lúdica. Bueno, proyectos para soñar, proyectos para crear. A lo mejor dentro de un año o dentro de dos, aquí o en otro foro, os podemos enseñar ya fotos reales de este proyecto. Bien, el único proyecto es la zona ya más alta del maestrado. Es un edificio de la Cientista, el típico palaje de la Cientista, del siglo XVI. Era un antiguo hotel, por distintos motivos se le ha quedado solo. Ya sabéis que la arquitectura todavía en los últimos 15 años se ha reconvertido completamente. Las exigencias de los usuarios y de los usuarios son completamente diferentes. Y en este caso el edificio estaba cerrado y no estaba funcionando. ¿Cuál era la idea de nuestro cliente? Pues en este caso la de la computación. Pues hacer una la de cara, un presupuesto módico, 200.000 euros. Arreglar el tema de los inválidos, evacuaciones, incendios, etc. Y volverlo a intentar poner el uso. ¿Cuál fue nuestra respuesta? Con cierto riesgo, porque un proyecto de 200.000 euros no está malo, por supuesto. De todo lo que le estoy diciendo, ¿no? Bueno, vamos a entender el edificio, vamos a escucharlo, vamos a ver toda su potencialidad. Porque efectivamente la tenía, es un restaurante de estabilidad, el restaurante no estaba bien situado, el acceso se producía desde el callejón, cuando lo lógico es que se producía desde la plaza, la plaza es el lugar de encuentro de las personas, en los pueblos. Y ese presupuesto, y por supuesto, aquí quiero hacer un homenazo a lo que sabe, el formato de deficiente energética y tal. Nosotros, finalmente, planteamos un material de deficiente energética, subcambiar carpinterías, había unas pérdidas técnicas impresionantes, etc. Y, claro, ya la carta de Belenago subió a más de un millón de euros. Pero, finalmente, la deputación encontró este dinero, a veces hay un buen proyecto que no nos aparece, y conseguimos, pues, no solamente lavar de la cara a este edificio, sino realmente cambiarlo completamente, cambiarlo.